Automatización de reservas de canchas sintéticas de fútbol Entonces lo que nosotros hicimos fue un chatbot, básicamente, voicebot Exactamente, para la realización de reservas Y lo aterrizamos para canchas sintéticas de fútbol Bienvenido, ¿qué puedo hacer por usted? Fútbol, fútbol No sé, no sé, entendió, por favor, repítalo Deseo, reserva, sección de reserva Entendido, en qué zona deseada sea la reserva Norte o sub Oeste La zona que dijo no es válida, por favor, repítala Norte Para norte están disponibles, Maracan, Maracan, la caldera ¿Cuál desea reservar? La catorce, catorce No sé, entendió el escenario, por favor, repítalo Maracan, Maracan Entendido, para cuantos jugadores desea la cancha Cinco o siete jugadores es cancha mediana, once es cancha grande Para ocho La cantidad que dijo no es clara, por favor, repítala Para cinco, para cinco Diga el día de la semana que lo necesita Agosto Agosto El día de la semana que dijo no es válido, dígalo, dígalo, dígalo de nuevo Viernes ¿Para qué hora necesita el escenario? Octubre, octubre El horario introducido no es válido, dígalo, dígalo, dígalo de nuevo 7pm Entendido La zona que escogió es norte, necesita una cancha para cinco jugadores el día de la semana 7 de la semana que quiere jugar en el escenario Maracaná El precio es 200 mil pesos Gracias por observar, que tenga un buen día. Por ejemplo, las entidades que les mencioné anteriormente, protocolo de conversación, que es una parte que se establece por otro lado, que es cómo va a fluir la conversación, cómo es establecida el paso por paso de la conversación y generamos el lenguaje natural para que el mismo bot le responda a la persona. Ok, entonces, aparte del código, realizamos la importación de las librerías. La primera es para el texto a discurso de Python, text-to-speech. Luego hacemos el reconocimiento a discurso, speech recognition, lo pasamos como SR. Finalmente, una librería para lo del audio. Al motor de la voz, lo llamamos engine. E inicializamos lo que es el texto a discurso. El establecimiento de propiedades, tal vez como el volumen, la velocidad a la que va a hablar el voz y el tipo de voz que vamos a utilizar. Este depende de las voces que cada quien tenga en su computador. Coloqué la 3 para que sonara una voz mexicana. Entonces, aquí creamos la colección de comandos. Estos son la mayoría en tipo de datos lista y este en diccionario. Estos son los comandos que el bot va a entender. Y son los que nosotros, de acuerdo a las preguntas que nos haga el bot, vamos a decir. Aquí creamos unas variables auxiliares para almacenar los datos y para el resumen al final. Todas estas las inicializamos en cero totalmente. Aquí tenemos las funciones de la conversación, las cuales explicaré más adelantico. Y esta es la función para el reconocimiento de voz como tal. Entonces, aquí tenemos R y fuente. A R le ingresamos el reconocimiento de speech recognition para que se entienda que es lo que le estamos diciendo. Este es como un bucle propio para este tipo de procedimientos. Entonces, le decimos que con el micrófono como fuente, procedemos a decirle que en este momentico, a partir de ahora se puede hablar. El bot la está escuchando en este momento. Ajustamos en esta línea lo que es el ruido ambiente. Porque sucede que puede que a la hora de realizar la reserva estemos en un lugar ruidoso. Entonces, el bot necesita ajustar el nivel de ruido para poder entenderle claramente. Y lo hacemos con los datos que usted nos pase desde la variable fuente. La información que provenga de ahí. Y el tiempo para ajustar el ruido es de 0.6 segundos. Luego creamos otra variable audio que va a escuchar directamente lo que usted nos pase desde fuente de información, source. Y le vamos a dar un tiempo límite de 4 segundos. Eso quiere decir que la persona tiene 4 segundos para realizar la reserva. O para hacer la solicitud, perdón. Entonces, el siguiente bloque de código es que con el micrófono como fuente haga lo siguiente. Entonces, creamos una variable global de respuesta. Y le digo que reconozca con las herramientas de Google lo que me pase audio en lenguaje español. Y esto lo pasamos a minúscula porque estamos haciendo de audio a texto. Porque de esa forma se realiza todo el procesamiento en este caso. Y lo que hacemos aquí es imprimirle a la persona para que vea qué fue lo que acaba de decir en caso de que no se acuerde. Entonces, si este no se pudo reconocer, que es lo que dice acá. Si me dio un error desconocido en el reconocimiento de la voz como tal. O sea, que los datos no fueron válidos. Los datos de audio, entonces, lo que se le dice a la persona es que no se comprendió el audio. Y retornamos la respuesta. Ya creamos un booleano. Más adelante voy a explicar. Entonces, aquí ya empieza como tal el protocolo de la conversación. Entonces, iniciamos dándole la bienvenida al usuario. ¿Qué puedo hacer por usted? Le hice al bot. Entonces, voy a proceder aquí a abrir para que se vea claro. Entonces, sucede que yo, previamente dije que tenía un banco de comandos. Entonces, luego de que yo le doy la bienvenida, el bot me va a entender a mí. Me va a escuchar a mí. Entonces, yo le doy una respuesta. Lo que yo ingrese, se almacena en la variable de respuesta. Y se hace aquí en esta parte el chequeo. Para ver si se encuentra en el banco de comandos. Que en ese momento toca en la conversación. Entonces, vamos recién por las órdenes. Entonces, lo que necesito hacer es una reserva. Que son las órdenes de acá. Este banco es largo porque con fines de semántica. Pero la orden es una sola y necesito hacer una reserva. Entonces, si lo que yo digo se encuentra en órdenes. Que son las diferentes formas de pedir una reserva. Entonces, vamos a realizar toda esa parte del código. ¿Qué quiere decir esta parte del código? Esta primera línea se implementó como una forma de realizar otra vez un chequeo. Para ver si lo que dijo la persona es válido o no. De acuerdo a la línea por la que vaya la conversación. Entonces, respuesta en ese momento. Vale reserva. Entramos aquí. Porque no se encuentra en zona. Entonces, ejecuto la función de orden. La orden lo que hace es preguntarme en qué zona es la reserva. La zona que viene siendo norte o sur. La almaceno en respuesta. La respuesta va a darle norte o sur. Y la almaceno en zona X. Todas las variables que terminen en X. En este caso son variables auxiliares. Que vamos a utilizar para el resumen. Al final. Entonces, si por ejemplo. Respuesta es para el norte. La cambio a norte. Todo esto con fines de semántica. O para el sur lo cambio al sur. Acá realizo otra vez el chequeo. Si lo que usted dijo. Por ejemplo. En esta parte. No son las dos opciones. Que están disponibles para usted en zona. Entonces, lo que le va a decir el bot a usted. Es que la zona que usted dijo no es válida. Por favor repítala. Y se va a repetir. Todo este bloque de código. Hasta que usted diga una zona válida. Las dos zonas válidas. Repito. Son norte y sur. Ok. Si lo que usted dijo. Si es válido. Entonces entramos a la siguiente parte. De la conversación. Esta parte es un workaround que nos tocó hacer. Porque sucede que necesitamos acceder a la cancha. De acuerdo a la zona. Entonces el diccionario es el mejor tipo de dato para esto. Tenemos una llave. Y a partir de la llave. Accedemos a unos datos. Entonces aquí es. La forma con la que hacemos esto. En el diccionario escenarios. Obtenemos. Los valores que se encuentren dentro de la llave. Que está en la paréntesis. La llave en este momento es. En el paréntesis perdón. La llave en este momento es. Norte o sur. Obtenemos los datos. Dentro del diccionario. Que se encuentre en la llave. Norte o sur. Si yo dije norte. En ese momento. Escenario x2. Vale maracana y la caldera. Entonces. Si. Hacemos el chequeo aquí. Para revisar si respuesta. Vale. Es válido. O no se encuentra entre estas dos. Sucede que en ese momento. Respuesta vale. Norte o sur. Y ese no se encuentra en el escenario x2. Porque vale las dos canchas. Entonces entramos aquí. Ejecutamos la función de zona. En zona lo que se hace es. Que se pregunta. La cancha de acuerdo. La cancha que. Que usted tiene disponible. Y en cual quiere reservar. Entonces aquí hacemos lo mismo. En el diccionario. Es en el escenario. Entramos. A los valores que se encuentren. Dentro de la llave zona. Digamos que usted dijo norte. Repito. Entonces norte. Es maracaná y la caldera. Entonces. Para la zona norte. Están disponibles. Maracaná y la caldera. Y finalmente le pregunto al usuario. Cuál de las mejores desea reservar. Entonces. En este momento. Volvemos acá. Y yo le digo. Digamos. La caldera. Fuera de lugar. Maracaná. O tiro de esquina. Aquí son las funciones de semántica. Otra vez. Y le pregunto. Y si hago el chequeo. Pues. Si lo que usted dijo es válido. Pues. Continuamos. A la parte de acá. Si no. No se entendió el escenario. Por favor. Repita lo que acaba de decir. Se discuta todo esto de nuevo. Y acá hacemos la pregunta. Si lo que yo dije. Digamos. Si yo dije la caldera. O tiro de esquina. Como cancha. Si se encuentra en esta. Continuamos a la que sigue. Y la guardamos. En la variable escenario. Escenario X. Escenario X. Es una sola cancha. Mientras que. Escenario X. Dos. Son dos canchas. Porque guardamos directamente. Este elemento de acá. Maracaná y la caldera. Escenario X. Es una cancha. Entonces. Le preguntamos. Para cuántos jugadores desea la cancha. Cinco o siete. Y acá vienen ya. Lo que son los modificadores del precio. De acuerdo a la cancha. Las canchas. Todas valen diez mil pesos. Si lo que yo le dije. La respuesta a la pregunta de. Cuántos jugadores desea. No se encuentra. Dentro del banco de opciones. De comando disponibles. Que son cinco. Once o siete. Entonces. Vamos a proceder. A reiniciar todo esto. O me va a decir que no está válido. Si. Es correcto. Guardamos acá. En la variable cantidad X. Para el resumen. Chequeamos acá. Para cuántos jugadores. La persona acaba de decir. Por ejemplo. Para once jugadores. La cancha tiene que ser obviamente más cara. Entonces. Se le agregan ochenta mil. Si son siete o cinco. Cincuenta mil. Si lo que yo dije. Repito. No se encuentra. Dentro de la cantidad de jugadores disponibles. Se repite. Todo ese bloque de código. La cantidad. Que dijo no es clara. Por favor. Repítala. Pasamos a la siguiente parte. Si. De hecho. La respuesta está en las cantidades. Si yo dije una cantidad válida. Pasamos acá. Entonces. Le pregunto. Realizo. La ejecución de la zona. De la función cantidad. En cantidad. Lo que sucede. Es que yo le pregunto al usuario. Diga el día de la semana. Que lo necesita. El día de la semana. Se guarda en respuesta. Y respuesta se guarda en día X. Hazme un favor. Tráeme el cargador del computador. Compañero. Tiene desprendido el micrófono. Uy. Qué pena. Entonces. En respuesta. Se guarda. Día X. Respuesta digo. Se guarda en día X. Entonces. Si digamos. Yo le dije. Fin de semana. Viernes. Sábado. O domingo. Se. El precio. Suba a 10 mil. El resto de los días. El precio. Sube a 8 mil. Si la respuesta. Que yo dije. No es una respuesta. Válida. Acorda a los días. Entonces. Le voy a decir. Que el día de la semana. Que dijo. No es válido. Por favor. Repítelo. Se ejecutará. Todo este bloque. De código. De nuevo. Si de hecho. La respuesta está en días. Entonces. Voy a proceder. Acá. A ejecutar. La variable. Día. Que lo que hace. La variable. No es la función. Lo que hace. Es preguntarme. Para qué hora. Necesita el escenario. Entonces. Esa variable. Ahora. Se guarda. En respuesta. Lo que yo diga. Se guarda en respuesta. Y la respuesta. Se guarda en el horario. X también. Entonces. Acá. Hago el chequeo. Para qué hora. Me dijo. La persona. De una. De 7 a 12. Perdón. Son. Digamos. La hora más nítida. Para el hogar. Fútbol. Entonces. Vale más. De 1 a 6. Son las horas menos concurren. Entonces. Vale 7 mil pesos. Más. Del valor que teníamos. Si la respuesta. No se encuentra. En horarios. Y lo que usted dijo. No es una hora válida. De acuerdo a los. Comandos establecidos. Entonces. Si el horario introducido. No es válido. Dígalo de nuevo. Se ejecuta todo esto. Y finalmente. Si la respuesta. Que usted dijo. Si está en horario. Entonces. Procedemos a ejecutar. La. Función. Horarios. En horario. Lo único que se hace. Es finalizar. Toda. La parte de la reserva. Y le decimos. Entendido. Y establecemos. Esta variable. Fin. Como true. Entonces. Yo le. Yo había mostrado acá. Que yo tenía. Una variable. Fin. Y la había establecido. Como false. Esto fue un método. Que utilizamos. Para. Decirle al bot. Que de hecho. La reserva ya se había terminado. Todo el proceso de la reserva. Entonces. Inicia como false. Porque no ha terminado. Y cuando ya llegue a la última parte de la conversación. La establecemos como true. Si. Fin. Es true. O sea. Si el proceso ya terminó. Pasamos a la parte del resumen. Entonces. Yo en el resumen. Le muestro al usuario. La zona que escogió. Es zona X. Acá ya hago uso de todas las variables. Que terminan en X. Zona X. Por lo menos en norte o sur. Necesita una cancha para. 5, 11 o 7 jugadores. El día. Martes, miércoles, viernes. A las 7, 8, 9. Y acá. Le digo. Quiere jugar en el escenario. Tal. Finalmente le muestro. El precio. En el valor en que quedó. Al final del proceso. Le digo. Muchas gracias. Por reservar. Que tenga un buen día. Entonces. Para mostrarle. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué puedo hacer por usted? Fútbol. No se entendió. Por favor repítalo. Repítalo. Deseo hacerle una reserva. Entendido. ¿En qué zona desea la reserva? Norte o sur. Oeste. La zona que dijo no es válida. Por favor repítala. Norte. Para norte están disponibles. Maracaná. La caldera. ¿Cuál desea reservar? La catorce. No se entendió el escenario. Por favor repítalo. Repítalo. Maracaná. Maracaná. Entendido. Entendido. ¿Para cuántos jugadores desea la cancha? Cinco o siete jugadores es cancha mediana. Once es cancha grande. Para ocho. La cantidad que dijo no es clara. Por favor repítala. Para cinco. Diga el día de la semana que lo necesita. Agosto. Agosto. El día de la semana que dijo no es válido. Dígalo de nuevo. Viernes. ¿Para qué hora necesita el escenario? Octubre. El horario introducido no es válido. Dígalo de nuevo. Siete pm. Entendido. Entendido. La zona que escogió es norte. Necesita una cancha para cinco jugadores el día viernes a las siete pm. Quiere jugar en el escenario Maracaná. El precio es doscientos mil pesos. Gracias por reservar. Que tenga un buen día.